Carnelillos, dicen que estas son las mejores sandalias del mundo carnal, porque no resbalan. Ajá, bueno, hicimos jabón, y es más chica, bueno, y para que veas que si tiene jabón, pues le vamos a echar más jabón. Ay, te va a regañar mi mamá con el de la losa, oye, y aparte del jabón, le vamos a echar aceite. Aceite, carnal. Aceite también, carnal. Y entonces, ay, está bien rebaloso. Mira, mira, mira. Está bien rebaloso. Ahora sigue las sandalias, gira, gira. Ay, tranquilo, carnal. Oye, a ver. Mira. Oye, están. Se detienen macizo. La neta, están muy chidas las sandalias, carnal, pues ya te diste cuenta, gira. Gira, gira, gira.